El cordón de zapato amigos, dejando caer ese guante hacia abajo, capturando la esférica para tener el lado número 3. Sale amante de esta entrada, parte alta, quinta, el señor Mauricio Lara. Tenemos cuatro entradas y media, dos por cero ganando el equipo visitante. Vámonos a una pausa y después de la pausa continuamos con más Baseball. Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. Cuando el sol aún no nace, usted tiene la herramienta ideal para comenzar el día bien informado a través de la 1250M, la mejor. Y 98.7 Hexa Puebla. Tribuna de la mañana, de lunes a viernes. Con dos voces cercanas a usted. Luis Fernando Soto y Gabriela Cruz. Tribuna Comunicación. Fuerza en medios. Ahora, Mega Red, te incluye la tablet MediaPad 7 Lite, de gran calidad, capacidad, diseño y compatibilidad. Llévatela con Mega Red, 5 megas, por solo 379 pesos al mes. Sí, Internet y tablet por solo 379 pesos al mes. Mega Red, el Internet súper rápido. De regreso al Parque Hermano de Cerdán, un momento especial será un homenaje. De regreso al Parque Hermano de Cerdán, un momento especial será un homenaje.